¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque ha avanzado mucho desde la última vez que lo comentamos en el canal. Y tiene que ver con las cartas falsas. Desde que yo tengo uso de memoria, desde que yo he jugado a Pokémon, y yo soy una señora vieja porque llevo jugando a Pokémon 10 años, las cartas falsas han existido. Y a todos nos ha pasado, o seguramente, o si no os ha pasado a vosotros, conoceréis a gente que en sus inicios han sido estafados con cartas falsas. A mí me ocurrió en un mercadillo de aquí de Madrid, de un vendedor particular, que me vendió unas cartas a un precio que estaban más o menos, bueno, decentes, y que terminó siendo falsas y por tanto no se pueden jugar en torneos. Si tú quieres jugar un torneo oficial de Pokémon, evidentemente, tienes que hacerlo con cartas legales, con cartas que se hayan producido de manera oficial. Bien, así que el tema de las cartas falsas lleva muchísimo tiempo. Y de hecho nosotros tenemos un vídeo aquí en el canal, que podéis verlo si queréis, de hace ya unos 5 o 6 años, donde hablábamos de cómo distinguir las cartas falsas. Y la verdad que era bastante fácil, porque las falsificaciones solían ser muy malas, o sea, pero realmente malas. Yo me he llegado a encontrar cartas de Pokémon con textos de monstruos de Yu-Gi-Oh, Pokémon con un tipo cambiado, con imágenes de... Un Blue Eyes que se llama Sandy Afred. Un Blue Eyes que se llama Sandy Afred. La carta famosa de Yu-Gi-Oh de Becas, que es un pegado. Bueno, o sea, nos hemos encontrado de todo. Tenemos un Sismitoad por ahí, que no sé dónde estará, un Sismitoad cuyo ataque se llamaba Con Cuidado y cosas así. Un Pesa, un Polígono. Eso podéis verlo en Facebook, yo qué risa aquella vez. O sea, cuando a Per sale... Bueno, bueno. Entonces, eran como falsificaciones muy burdas, falsificaciones que cualquier persona que conociera lo que estaba comprando, o sea, a lo mejor se lo podían colar a mi madre, si me iba a comprar cartas. A cualquier madre se lo cuelan. Eso seguro. Pero a cualquier persona... Ostras, lo de Tentacle Papelera, es verdad. Es verdad, lo de Tentacle Papelera. Es que hay muchos, es que hay muchos. Es que hay muchas cosas muy locas. Legendary Teasoros. Teasoros, legendary Teasoros, hay muchas cosas. Y era muy obvio, cualquier persona, cualquier fan de Pokémon que supiera un poquito del mundo en el que estaba, iba a saber perfectamente que lo que estaba comprando no era real. O simplemente le daba la vuelta a los sobres y veía un galimatías que había salido, obviamente, de Google Translator y decía, bueno, esto es raro, no lo voy a comprar. Vale. El problema en el que nos estamos encontrando ahora es que la gente que se dedica a hacer falsificaciones, que no sé quiénes son, pero la gente o las... Unos hijos de perrilla. Las compañías o lo que sea que hacen falsificaciones han mejorado muchísimo. O sea, han mejorado mucho hasta el punto de que incluso... Es verdad lo de en coche hacia la victoria, es verdad. Vale, siempre. Bueno, han mejorado hasta el punto, ¿vale?, que ahora mismo son difíciles de distinguir las falsificaciones de las que hay. Se han profesionalizado, por decirlo de alguna forma. Y lo que hemos hecho nosotros, porque queríamos enseñaroslo, es... Nos hemos ido a Wallapop, no sé si ha sido Wallapop o AliExpress o a dónde, y nos hemos comprado una caja de reinado escalofriante. Y queremos que la veáis aquí con nosotros, primero porque tenemos curiosidad por saber qué hay, ¿vale? Me imagino que saldrán muchísimos ex. Y también queremos que esto sea un poco didáctico y ayudaros a que, pues, si sois padres y vais a comprarle cartas a vuestros hijos, o si sois personas que vais a comprar cartas para competir, que sepáis que esto no vale. Que esto es caca. Que esto no vale. O sea, si tú eres un padre, por ejemplo, y le quieres comprar las cartas a tus hijos por muchísimo menos dinero, bueno, se puede hacer, no hay ningún problema, pero para eso a lo mejor puedes jugar con... Esto encima está abierta. Sí, está un poquito abierta. Se puede jugar con fotocopias y ya está. Simplemente que sepáis que cuáles son los... Esto no es material original. No es material original. Que estáis favoreciendo un negocio de legítimo y que, evidentemente, yo como padre entiendo que un sobre que cuesta 4 o 5 euros es bastante costoso, pero al final con estas cartas es que estás perdiendo más dinero. Porque si en algún momento tu hijo quisiera jugar algún torneo o quisiera conseguir algún tipo de valor adicional de esa carta en el futuro que se revalorice, Esto es un trozo de cartón que no sirve absolutamente para nada. Vamos a... Primero, vamos a ver en dónde nos quedamos, ¿vale? En el pasado, ¿vale? Vamos a ver en dónde nos quedamos al pasado. Aquí tenemos un tapete de Charizard, ¿vale? Esto era el pasado, ¿vale? O sea, tenemos aquí un magnífico riolu de, si lo veis bien, de Ponche. Su ataque se llama Ponche. En vez de Punch, Ponche. O sea, fabuloso, ¿vale? Como estáis viendo, pues, el texto es distinto. Tiene el poder peculiar de ser capaz de ver las emociones como la alegría y la rabia en forma de ondas. Bueno, pero eso está bien, sí, pero Ponche... Claro, pero el texto ya... La tipografía es un poco extraña, ¿vale? El brillo también, no sé si lo veis. En fin, no tiene ningún sentido. Luego, ya, otra de las formas también de identificarlas es el borde trasero, ¿vale? Esto estamos hablando de la época de Kisi. O sea, fijaos, ¿eh? Es que mirad la tonalidad, ¿vale? Se veía claramente aquí la saturación estaba muchísimo más. Efectivamente. Había muchísima menos definición. Se podía ver claramente. Esto es gris y esto es blanco. Se podía ver, se podía ver. Pero ahora estamos en un problema de que, esto vamos a quitarlo, de que sí que todo ha evolucionado bastante. Incluso nosotros mismos, al ver productos que venden particulares, nos hemos llegado a encontrar con la situación de, ostras, que es que igual casi han estado a punto de colárnosla. A veces sí porque nosotros ya llegamos a estar bastante entrenados. Vale, perdona, primero de todo, primer tip que os vamos a dar sobre todo esto, ¿vale? Si os ofrecen sobres a pago y vienen 10 cartas y esta caja te cuesta 15 pavos o 20 como mucho, huélete algo raro. Sí, hay como dos primeros factores que tenemos que considerar, ¿vale? Que son los que nos van a alertar. Lo primero es el dinero, nadie da duros a pesetas, esto es un dicho muy de viejo también, pero es si es demasiado, demasiado, demasiado barato para sospechar. Y segundo es el origen, de dónde viene. No es lo mismo comprar en una tienda especializada, en una tienda que se dedique a vender cartas, por ejemplo, Metropolis Center, pero luego lo también tenéis en la FNAC, lo tenéis en grandes superficies, en centros comerciales, en fin, en tiendas profesionales. Que en un todo a 100, por ejemplo. Que en un todo a 100 o en un mercadillo. Claro, entonces, y bueno, y si ya te vas a AliExpress, pues ahí ya la cosa se vuelve más Claro, que en un mercadillo o en AliExpress o en Wallapop. Entonces, o sea, esas son las dos cosas, las dos primeras cosas que tenéis que pensar. ¿De dónde viene? Y el precio al que os la van a estar vendiendo. Vale. Ahora, esto nosotros, como he dicho, lo hemos comprado en Wallapop o en AliExpress, no me acuerdo. En AliExpress. En AliExpress, perdona. Y hay varias cosas que quiero destacar. Lo primero es que me da miedo porque para una persona que no esté muy acostumbrado a abrir muchas cartas, este producto hace un muy buen desempeño imitando una carta, una caja de verdad, por lo menos en el packaging. O sea, por lo menos la parte delantera te la zampas. La parte delantera es bastante parecida. Pero luego las traseras hay detallitos. Vamos a decir primero qué es lo que está bien hecho y luego qué es lo que está mal hecho. Lo que está bien hecho es, está sellado, imita, si veis, el sello de Pokémon, que son estos sellos con los que vienen en el embalaje. Pero yo creo que no sé si es 100% este. Es muy parecido, ¿eh? ¿Tienes ahí? Sí, pero no parece el de Pokémon. Es que no tenemos aquí una caja. No, no tenemos aquí una caja. Ya te dije la vida. Bueno, da igual. Esto ya se lo están currando, es lo que quiero decir, ¿vale? El logo está bien puesto e incluso aparece el logotipo del online de juega, consigue tus recompensas con el mismo texto. Pero, ojo, ojo, esto es súper importante. Esto apesta. Ya de momento esto apesta. ¿Por qué? ¿Por qué me pones reinado escalofriante y me pones esto en idioma inglés? Ya empecéis a sospechar, ¿vale? Ya 17 pavos, Aliexpress, o en la tienda de todo acento de abajo de mi casa, voy a comprar el pan, sobre a pavo, reinado escalofriante y esto en inglés. Yo me mosquearía, cuanto menos. Claro, eso es una de las cosas, como siempre os vamos diciendo, dar pistas. Y lo primero es las inconsistencias en los idiomas, porque vais a ver que aquí hay cosas en inglés y hay cosas en español. Eso ya llama la atención. Si le damos la vuelta y ya entrando simplemente en seguimos con inconsistencias, ya al darle la vuelta vemos que esto no está tan profesional. Es como si alguien hubiera cogido un render, ¿vale? Es como si alguien hubiera cogido un render de las cartas. Esto es un world art, ¿sabes? Esto es un world art, perdona, que han encontrado por ahí y esto es de PowerPoint, que seguramente es una forma. No parece como que esté demasiado profesional y esto también nos puede hacer sospechar. Y también el hecho, vale, sí que es verdad que las cartas, las que aparecen aquí son reales y son cartas que salen en esta expansión, en reinado escalofriante, podríais ver, porque a lo mejor hay Pokémon que aparecen aquí que no salen en esta colección, para eso hay que verlo. Eso ya es bastante avanzado. Eso es para ver nuestros análisis. Eso es para ver nuestros análisis. No obstante aquí, para mí hay una cosa muy obvia. Eso lo vamos a leer ahora, porque no se ve, creo que no se ve. Seguramente no se vea. Que es la descripción del set. Y es que la descripción del set está completamente errónea. Porque en vez de ser una descripción del set de reinado escalofriante, que si os preguntáis cuáles son las descripciones del set, las podéis encontrar en la página oficial de Pokémon o en la página oficial de Pokémon y os va a aparecer un párrafo donde es como un resumen de lo que va a la expansión y de los principales Pokémon, y ahí el que aparece es de mentes unidas, que no tiene nada que ver. Bueno, ahora lo leemos. Puedes leerlo, está bien, ¿eh? Es correcto, pero es de otra expansión. Claro, y volvemos a lo mismo. Got a Catch en Hall, que es el plan, esto por qué me lo pone. Sí que vale, pero esto viene con otra tipografía. De hecho, no sé si tenemos un sobre por ahí. A ver, déjame eso de Fusion. A ver si viene ahí lo de Got a Catch. No, aquí no, no viene. Pero a ver, lo ponen, pero lo ponen con otra tipografía, ¿vale? Volvemos a lo mismo, inglés con español. Y vamos a ver si quieres abrirla, porque hay también otro detalle que hemos visto. Bueno, y aparte esto, ¿no? Que el que el de O no sale en... Claro, pero eso es un pro tip. Bueno, eso es un pro tip. Vale, este Pokémon, por ejemplo, no sale en esta expansión, pero eso ya es más complicado. La gente convencional no sabe que no viene aquí que el de O. A lo mejor nos sorprende. Vamos a abrirlo. Vale, entonces, ya, una vez quitado el embalaje, Aquí ya, ya si te vas encima. Claro, porque aquí ya lo vamos a ver más claro, ¿vale? Porque con el embalaje se ve muy mal, ¿vale? Veis, aquí tenemos una descripción que no sé si la veis, pero que está muy pequeñita, ¿vale? Ostias. Luego os paso foto de esto, porque esto es muy, muy crazy. No hay espacios entre las palabras, ¿vale? Y es la descripción literal, ¿vale? De la expansión Mentes Unidas, como bien ha dicho Elena, ¿vale? Pero es que aquí no se queda la cosa. Es que si os vais aquí, no sé si se aprecia, ¿vale? Eh, pone año 2019, ¿vale? Pone año 2019, ¿vale? A ver, es que no sé, creo que, es que no veo la idea de aquí. O sea, no lo ves tú, se ve borroso. Bueno, un poco borroso. Bueno, pero aquí pone 2019, eh, te, te tampas, o sea, sí, que está el brillo. Pero, te viene aquí toda la dirección de Pokémon, pero es que lo mejor de todo es que pone Pokémon 3G XE Steam Siege. Booster, eh, Booster Display. Steam Siege es otra expansión aún más antigua. Claro, por eso, esto. Claro, por eso, y el Volcánon este, que es el de Steam Siege. Bueno, en fin. Entonces, este es el tema, ¿vale? Vamos a ir al medio del asunto y vamos a ver los sobres. Y ya, claro, porque la... También una cosa que os digo es que si veis, aquí se nota que la imagen es como menos clara. De todas maneras... No, pero está muy bien hecha. Está bien hecha, eh. Está bien hecha, pero... Y que el cartón está un poco, pues eso. Bueno, a ver. Luego lo de más seis no sé si es real, eh. Mira, a ver, aquí esto sí que se ve. Se ve claramente. O sea, bueno, nosotros lo vemos porque conocemos los sobres. La saturación es inmensa. O sea, no es así los sobres. Y un brillo desmedido, ¿vale? Claro, si brilla mucho es raro. Claro, y sobre todo el fondo. El fondo no es normal, ¿vale? A ver, dale la vuelta. Vale, y si ya... A ver, ¿cómo son? Te ponen aquí Pokémon.com, ¿sabes? No. Sigue teniendo la descripción de Mentes Unidas. Hombre, a ver, claro, porque estás con Mentes Unidas. Te ponen aquí... Además, es que esto es curioso, ¿vale? Porque esto es el PNG, ¿vale? O sea, si te fijas... O sea, ni han puesto un fondo, ¿vale? Es el PNG, porque si lo ves, son los cuadraditos de un PNG sin fondo. Entonces, lo tendrán que haber puesto en blanco, pero salen los cuadraditos de cuando... ¿Sabes? Dejas una imagen en Photoshop sin fondo, ¿vale? Aquí tenemos lo mismo, 2019, ¿vale? No sé si se ve. Y, bueno, te vienen aquí cositas de Comunidad Europea y todo eso, pero bueno, falsísimo todo. El código este se lo habrán sacado de la manga, en fin. Bueno, vamos a abrirlo, ¿no? A ver qué... 10 cartas de juego adicionales que, como estáis viendo, pues tampoco tiene espaciado. O sea, si no le echas esos detalles a mano, pues... Pues sí tenemos aquí un sobre. Mira, es que... Claro, es que... No, o sea, sin abrir no tenemos ningún... Pero es que mira, no, no, no. Pero mira, es que compara el brillo, ¿vale? O sea, vale que son distintas expansiones, pero compara el brillo, ¿vale? Sí. Y la saturación. Y la saturación, ¿vale? Esto es un sobre de golpe y fusión que ya veremos. Ah, y esto es lo que yo quería ver, ¿vale? Esto es español, ¿vale? Dejé comparar por detrás. Es que no... Espera, voy a quitar esto un segundo, ¿vale? La tipografía del Caracach de Mall y todo, todo. Te viene aquí CE y te viene también UK, Seiyar, que no sé el que es exactamente. La dirección es distinta, porque aquí tiene la de Estados Unidos, ¿vale? Y aquí hay una de Londres también. Pero es distinta también. Porque es de Pokémon Company... Ah, bueno, a ver. No, es que aquí añaden otra más, ¿vale? O sea, aquí añaden... Espera, es que queremos que lo veáis también, ¿vale? Claro, de Pokémon Company International y aquí te pone dos direcciones, ¿vale? Y aquí te pone una... Una dos o tres, ¿vale? Dos o tres. Y te pone año 2021 también, ¿vale? Esto no lo veis mucho. Te viene también una advertencia de que esto no es apto para niños menores de tres años, que aquí riesgo de asfixia. Aquí directamente no lo obvian. El código parece ser que es parecido y la descripción pues es distinta. O sea, y... En fin, o sea, es que qué voy a decir. Vamos a abrirlo a ver cómo son el tipo de cartas que vienen. Aquí esto ya sí que no sé realmente... Yo no sé qué viene, ¿eh? O sea, otra de las cosas que me estoy fijando, ¿vale? Es que está dentado. Los sobres de Pokémon no está dentado. No, no está tan así. Claro, entonces tú puedes hacer esto. Que esto en Pokémon no puede. Es verdad, tienes que abrirlo así. O sea, tú los sobres de Pokémon los abres así. Los abres tirando de aquí. Aquí puedes hacer esto. Sí, eso es verdad. ¿Sabes? Entonces ya otro detalle a tener en cuenta. O sea, el plástico. Pues supongo que es el mismo. Y aquí ya... A ver... Empieza a apestar, ¿sabes? La disposición de las cartas, ¿vale? La disposición de las cartas. Esto nunca va a ser así. ¿Qué? La disposición de las cartas. O sea, que te salga en la primera carta. Esto nunca jamás os va a ocurrir. O sea, la primera carta siempre es una energía. Que te salga así. No, la primera carta no es una energía. Siempre es una energía. ¿Sí? ¿Creo? No, las mueves tú para que salga... Ah, vale, puede ser tú. La primera carta es una carta normal. Vale, bueno, pero nada igual, no hay eso. Pero esto no está al principio. Esto está al medio, ¿vale? Sí. Cuidado, ¿vale? Esto ya apesta. Saturación over 20.000. De hecho... No, 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 no. Vete en el cajón que tengo un volcánio para que se vea. ¿Dónde está? En el tercer o cuarto cajón. Busca fuego, sí. Yo llevo a tu un rato. Es como para encontrar... O sea, para que lo vean, ¿vale? O sea, el texto es prácticamente igual, ¿vale? Ahora veremos... Tiene el... Este me voy a encontrar aquí un volcánio. Si están muchas cartas... Bueno, vale. Ya lo encuentro luego. Yo qué sé, muestra este. Más o menos... La caja de dinamita. Si seguramente la te decía así. Hazme, ha enfocado. Puedo atento aquí. Puedo atento aquí. Puedo atento aquí. Ven, a mejor. Lo busco yo. No, pero es eso. O sea, para empezar, ostras, que viene otro. O sea, la saturación, yo lo que estoy viendo, es que la saturación, o sea, se ve súper mal, ¿vale? Los contornos no tiene, prácticamente. La saturación aquí, bueno. Y está como pegajoso. No, no, no está perfecto. O sea, está como, no sé, extraño. Áspero. Áspero, sí, rugoso. Y luego, las imágenes de los ataques, hay como... No está claro el texto, no está claro el texto, es muy extraño, es muy extraño. Y luego, a ver qué más hay en el sobre. Bueno, tenemos un Moltres, súper mal cortado. O sea, ya que te vengan cartas al revés, ya también es raro, que vengan en un sentido diferente. Moltres de Galar, ahora abrazadora. Vale, o sea, el texto es correcto. El texto creo que es correcto. Aquí también no se ve. Está súper mal cortado este Moltres. No sé si lo veis. A ver qué más viene. Un Weavile. Es eso, está bien, pero notas la textura que no es la correcta. Ya el texto. Un Zundurus, un Wisin de Galar. Y fijaros, no viene, viene sin la energía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vienen diez cartas. No viene la energía, la energía básica. Y no viene el código para navegar en el online. Y luego también una cosa que os quería enseñar es que si le damos la vuelta, dame esa cata. También aquí se ve la saturación muchísimo. ¿Lo veis? O sea, ¿veis? O sea, fijaos la diferencia que hay. ¿Vale? Aquí, bueno, porque da un poquito el brillo, pero fijaos el color. O sea, el contraste. No, 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 no. El contraste es que no tiene, o sea, se percibe claramente cuál es la verdadera. Se percibe clarísimamente. A lo mejor con la mano, a lo mejor porque le da la luz. Se percibe clarísimamente cuál es la de verdad. Esta es la de verdad y esta es la falsa. No, pero escúchame, el peligro de todo esto es que están muy bien hechas. Está bien hecho, está bien hecho, eh. Están muy bien hechas y a mí, o sea, yo lo que quiero es ver el moltre. Mira. Es que ese es el tema. El moltre está bien hecho y se ve bien. No, no, el que es chumbo, si te digo, ¿sabes cuál es? El fulat. Con las fulat se las sacan. Y además, es que además, ¿en qué sobre? Porque ahora ábrete otro, que ya verá la sorpresa. A ver. Que en qué sale la trampa. Uy, se abre mal así, eh. Claro, porque son falsos. O sea, no se abre como un sobre normal. Ya verás la primera carta, de nuevo. Madre mía, se abre muy mal. Bueno, otro. Claro, porque salen a chorro. Porque, ¿por qué te crees que estos... Mira, mira, es que vienen dos por sobre. Claro. Vienen dos por sobre. Y uno rivers. Es verdad, ¿por qué hay uno rivers y el otro no? Esto no es así, o sea, esto no es... O sea, no puede existir... Una V sin foil. Una V sin foil. Claro, verdad. Esto es imposible. Esto es falsísimo. O sea, todas las V tienen foil. Todas las cartas de esta rareza tienen foil. Eh, no sé si tengo tantos... Madre mía. Joder, macho. Tantos y Ulises a ver en esa extracción, vale, sí. Ahí sale otro V que tenga por aquí. Vamos a abrir unos cuantos más, porque yo creo que esto como vídeo está bien. Y nos quedamos en el stream abriendo luego el resto. Pero... Claro. A ver, ¿qué más hay? Me voy a hacer ahora. También, es que se ve muy mal, eh. O sea, sí. Mira, este de ahora te lo puedes ver. Mira, yo... ¡Cuidado! Yo un Ice Rider. Qué mal está escrito esto. Y la energía aquí de la debilidad está horrible. ¿El Ice Rider cuál es? El Ice Rider. El Ice Rider. Mira. Este es un original. El que os estoy pasando, ¿vale? Está bien hecho, eh. Pero fijaos el brillo. El brillo del original, ¿vale? Y este que no tiene nada. Y este que no tiene nada. Claro, y diréis, y diréis. Y todo es aquí mucho más sharp. Es que me ha tocado, me ha tocado en Reverse. Pero es que mira el Reverse del Taptor. Es que, mira, espérate. Es que voy a coger un Taptor que creo que lo tengo por aquí. No, no, pero yo creo que este es el ejemplo perfecto. Este se ve. Se ve bien. O fijaros, por ejemplo, lo mal que está. Esto, la debilidad aquí, que está como muy mal. O simplemente lo limpio que se ve aquí el texto y lo mal que se ve aquí. Las energías aquí, por ejemplo, tienen las... El símbolo están como... No están en el centro. Están hacia la izquierda. Mientras que aquí sí que lo están. Entonces, nada. O sea, que no tiene... Que no tiene nada que ver la saturación aquí. Esto es como muy verde. Pues eso. Así que... Así que, bueno, por recapitular un poco, chicos. Yo simplemente deciros. Procedencia, ¿vale? A la hora de distinguir cartas falsas. Procedencia. Desconfíad del precio. Desconfíad si salen mucho... Si salen más de dos Vs o no viene la energía o viene el código. Seguramente sean falsos. Y el Tasto. Estas son muy lisas. Y estas son como más... Yo sigo diciendo que son como pegajosas, pero no sé. Es como como cromos. Como si fueran cromos. Mientras que las cartas no son cromos. Un par de la ley. Se te notó. Sí. ¿En la ley? ¿Dónde estaba? En el anterior. Este se... No se nota tanto. No se nota tanto. Sí que se nota. Súbela, súbela. Súbela un poco. Sí se nota porque este es más clarito. ¿Vale? Sobre todo el texto. Y sí, sobre todo es el texto. Y por detrás, pues lo dije en texto. Y por detrás. Saturación al máximo. Así que, bueno. Yo espero que... Yo espero que con esto, que con este vídeo, os haya ayudado, chicos, a poder distinguir las cartas falsas, a poder tenerlo en cuenta. Si os ha gustado el vídeo, pues sí que os pediríamos, lo primero, que lo compartáis. Para que esto podáis ayudar a la gente. Lo segundo, que le deis un like. Seguidnos a nosotros en nuestro canal, pues, para más contenido de Pokémon TCG. Y que si queréis comprar, quizás sitios oficiales. Nosotros siempre os recomendamos Metropolis Center. Y cualquier duda que tengáis, nos podéis preguntar a nosotros o a gente de la comunidad, que son un amor. Por redes sociales nos podemos incluso decir si esa carta que tenéis es falsa o es verdadera. Seguramente. Así que, bueno. Espero que os haya gustado. Like fuerte y suscripción para más contenido. Y nos vemos en siguientes vídeos. Así que, gracias, chicos. Adiós. Adiós.